¡Hola, gran día! Estamos en un nuevo video. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasaría si la gente se preocupara más por el camino que por el recorrido? No sé, algo interesante. Pero volviendo al mundo del video, vamos a ver hoy en este video algo que me han pedido mucho y es cómo importar videos en Reaper y cómo editar videos en Reaper. Vamos a ello sin más rodeos. Así que ¡empecemos! Bueno, lo primero que vas a hacer es darle a like, comentar y suscribirte, ya que ayuda muchísimo al canal y esto me motiva a seguir subiendo videos día a día. Nos encontramos en Reaper y vamos a ver cómo se importa un video. Pues no es muy raro, la verdad es igualito a cómo se importa un audio. ¿Por qué? Porque simplemente lo puedo arrastrar. Pero si no lo quiero arrastrar, pues vamos aquí donde dice insertar archivo media y ahí se me abre mi Finder y puedo agregar cualquier video que yo quiera. Esa es una forma. Pero personalmente se me hace un poco engorrosa, ya que yo puedo usar mi Finder aquí o mi explorador, dependiendo si estoy en Windows o estoy en Mac y lo arrastro sencillamente. Entonces voy a arrastrar el primer video. Lo arrastro acá y enseguida me lo importa. Listo, ya importó el video. Pero entonces ustedes ven el audio aquí del video, pero no ven el video. Así que, ¿qué tengo que hacer? Voy a donde dice ver y ahí busco ventana de video, que es el shortcut de Command Shift V. Hay dos formas. Generalmente aparece esa acoplada o aparece aquí a la derecha. ¿Cómo yo lo muevo? Si yo le doy clic derecho, dice acoplar al Docker. Generalmente, pues aparece aquí flotando. Así les va a parecer a ustedes normalmente. Pero trabajar así es un poco engorroso si no tienen dos pantallas, porque no van a poder estar viendo el video y editando al mismo tiempo, porque va a fastidiar. Entonces, ¿cómo hacemos para que se vea bien? Clic derecho, acoplar al Docker o en el Docker. Y lo podemos ver de esta manera, pero a mí no me gusta. Yo quiero que parezca un editor de video. ¿Y cómo lo hago? Doy clic sostenido aquí donde dice video y lo arrastro a la parte superior. Y enseguida me queda como esos editores comunes de video, miren. Y aquí ya puedo empezar a editar el video. ¿Qué puedo editar yo? Por ejemplo, lo largo. Yo tengo que este video dura toda esta parte, pero lo voy a dejar solo hasta aquí. Ahí donde termina el logo. Entonces, como siempre, igual que en el audio, divido y lo borro. Lo borré perfectamente. Entonces, ya aquí no hay video y el video se quedaría solo en esta parte. Ahí lo tengo fácilmente. ¿Qué más podría hacer yo en este video? Podríamos hacerle un fade in, pero un fade in fundido en negro. Porque si yo hago así, vamos a ver, solo se va a fundir el audio. Vamos a escuchar. Cierto, pero la imagen no. Entonces, ¿yo cómo puedo fundir la imagen? Fácil. Voy aquí a efectos y se me abre mi explorador. Entonces, en filtro pongo video y me sale esta opción que se llama video proceso. Le doy ok y se me abre. Aquí tengo un montón de opciones que yo puedo utilizar sabiendo script. Pero si no sé, digo, no, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a utilizar los presets. Y esto es todo lo que yo puedo hacer. Puedo manejar el brillo, el contraste, un croma, RGB version. Puedo hacer un feedback, un ruido, colorizar, invertir colores. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando el fade. Entonces, dice, ítem fates effect video. Entonces, yo le doy click y vamos a ver qué pasa con el video. Cerramos aquí y miramos. ¡Hola, grandí! Listo, va apareciendo el fade del video. Ahora, si yo quiero moverlo, lo mismo. Hago un zoom normal y yo, por ejemplo, voy a cortar aquí. Divido y voy a hacer que esta parte se vaya. Yo no quiero que esta parte esté. Entonces, habilito mi modo Ripple, borro y van a ver lo que pasa. Se me corrió. Entonces, edite fácilmente. ¡Hola, grandí! ¡Sonsé! Ese efecto que le da. ¡Facilito! Sin problemas. ¡Tin, tin! ¡Rápido! Esto es muy útil para editar. O sea, Ripple nos da la opción de editar video como si fuese audio. Entonces, si sabemos editar bien audio, vamos a editar fácil video. Ahora, yo quiero importar otro video que en esta parte entre otro video. ¡Hola, grandí! ¡Sonsé! Ese efecto que le da tanto. Después de esto, entre otro video. Entonces, lo que hacemos es importarlo fácilmente. Cojamos cualquier otra. Cojamos este de libros final. Aquí cargo enseguida. Entonces, vamos a modificarlo. ¿Cómo él sabe qué video se va a ver o cuál no? Pues el que está arriba. El que está arriba siempre es el que se va a ver. Como cualquier editor de video. Entonces, si yo subo el canal, van a ver enseguida que cambia. Y ya me modificó. Pero entonces, aquí entra feo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que entre chévere? Entonces, voy a cortar aquí y voy a hacer un fade en esta parte. Entonces, si nos damos cuenta, el video anterior se desvanece. Vamos a desactivar este. Y vamos a ver cómo se desvanece el video anterior. Muy poca gente lo entiende. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer que se desvanezca el video de arriba. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a copiar otra vez el video. Pero esta vez ya no lo voy a crear. Sino simplemente, Command. Y subo aquí mi configuración. Y se me copia el efecto. Entonces, ya este efecto está arriba. Simplemente lo corro. Y ya quedó. Vamos a ver. Listo. ¿Ven cómo se va disminuyendo el otro? Y va entrando enseguida. Muy poca gente lo entiende. Hola, grandía. Estamos en uno. Así puedo empatar fácilmente dos videos. Si yo quiero agregarle un audio, pues fácil. Lo importo y pongo una canción debajo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Tengo aquí un audio cualquiera. Corto lo que yo quiera. O sea, lo que no quiero que esté. Que sería todo esto. Él se corrió. Y vamos a escuchar. Tanto poder a las voces, pero muy poca gente lo sentía. Hola, grandía. Estamos en un nuevo video. Y esta vez que vamos... Facilito. Puedo combinar audio con video de una manera rápida y editar muy bien. Pero ustedes dicen, bueno, sí. Eso es una forma de editar. Bien, válida. Pero si yo quiero agregar un efecto en un solo punto, ¿qué puedo hacer? Pues yo les voy a decir qué pueden hacer. Tenemos aquí el video. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, que empiece aquí y que vaya creciendo. Muy poca gente lo sentía. Hola, grandía. Estamos en un nuevo video. Y esta vez que vamos... Vamos a cerrar este, ¿cómo? Silenciándolo. Entonces, al M. Vamos a activar este. Y vamos a ver qué pasa. Y para que no suenen los dos al tiempo. Lo silenciamos y vamos a ver cómo se... Muy poca gente lo sentía. Hola, grandía. Estamos en un nuevo video. Y esta vez, ¿qué vamos a hacer? Sí. A ver, así que empecemos. Listo, edité fácil un video. Pero si yo quiero agregarle en un punto exacto un efecto, por ejemplo... Esta vez, ¿qué vamos a hacer? En esta zona, yo selecciono Shift S. Se queda independiente el ítem. Y en este voy a agregar mi efecto. Así que Shift E. Y se me abren mis efectos de esa zona, de esa región. Ya no voy a poner el efecto de Fate, porque ya lo puse. Ahora vamos a poner otro efecto diferente. Y este ya no va a ser en el canal, sino en el ítem. Entonces, vamos a buscar qué podemos poner ahí. 20 minutos después. Vamos a colocarle Invertir Colores. Entonces, yo le doy Invertir Colores. Y vamos a ver que en esa zona se va a invertir. Entonces, viene normal. Sele un nuevo video. Y esta vez, ¿qué vamos a hacer? Se invierten los colores. Facilito. Y así yo puedo editar videos de una manera útil. Se pueden hacer videos buenos, básicos. Con estas herramientas, sin ningún problema. Ya saben cómo importar videos, cómo editar. Por ejemplo, una transición. Vamos a ver si podemos lograr alguna transición diferente. Cortamos Shift E, Video Processor. Y vamos a buscar qué procesos tenemos. Vamos a ponerle un Blur en ese pedazo. Y le ponemos el Fate. Y enseguida, aquí abajo, vamos agregando esto. Y le ponemos el Fate. Y vamos a ver qué pasa. Cerramos acá. Y vemos. Vamos a hacer, sí, vamos a ver. Así que... Se le pone un poco lento el computador porque estoy grabando. Y está corriendo. Pero normalmente se ve más fluido. Tenemos una herramienta para editar videos sin necesidad de comprar un editor de video. Aquí lo podemos hacer rápido. Ese es el poder de Reaper. Es la energía y la herramienta que nos está dando Reaper. Jugar con audio y también jugar con video. Así que tenemos este mundo. Esta posibilidad. Ustedes verán si la aprovechan o la dejan ir. Esto ha sido todo por este video. Si les gusta, dale like, comentar y suscribirte. Espero tengas un súper, súper sonido en tus días. Y nos vemos en más videos como este todas las semanas. Todas las semanas hay videos. Así que suscríbete. Sin más. All right.